Dios mío, qué dolor. ¿Ustedes estaban preocupados por mí? Claro. ¿Por mi salud mental? ¿Por qué? Voy ya delirando. ¿Cuándo? Toda esta semana. No, ella tiene semanas, yo se lo he dicho muchísimas veces. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Verdad? Blandita. ¿Me entiende? Más manipulable que yo. A ver, a ver, a ver la cosa. Exactamente. Más manipulable que yo. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Bueno, aquí Aleska les pregunta a Melaza y a Lana que estaban, sí, ¿por qué estaban preocupados por ella? Ella, ella, ellas mencionan que, pues ahora, toda esta semana la han visto muy blandita y a Lana da en el clavo cuando le dicen que pues está más manipulable que ella. Se empiezan a reír y empiezan a decir esas cosas. Ah, es la cosa. Exactamente. Más manipulable que yo. La guara. La guara, pero es verdad. La guara. Se ríen, pero es verdad, dice a Lana. Se ríes, pero es verdad. Está siendo muy manipulable esta semana y lo vimos hoy con Paulo. Al Paulo le andaba haciendo mucho caso y le andaba diciendo que, pues, se estén cómoda con él. Entonces, sí, está muy sensible a Aleska. Está como que, sí, muy despistada. Dicen, sí, manipulable. Qué fuerte. Ahora, que le ponga la macarilla, dame. Ahí va. Y, pues, bueno, ahí está Aleska con su team. ¿Y tú qué piensas de Aleska? ¿Sí estará siendo manipulada por todos? Bueno, por el cuarto tierra, por Paulo. Coméntalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!